Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Aquí te voy a hablar sobre la voz central del barítono. ¿Cuáles son las notas que lo componen? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su función principal? Ya se sabe que el barítono, como todas las voces, tiene un registro grave, un registro central o medio, un registro agudo y un registro sobreagudo. ¿Y cuáles son las notas que componen el registro central del barítono? Pues abarca desde el Re3, que es este, hasta el La3, que es este. Vamos a hacer la cantada. Estas notas del registro central del barítono tienen varias características. Primero, que todas son con voz de pecho pura, 100% pura. Segundo, las puedes hacer con buena potencia, con buen volumen. Y tercero, que estas notas son imprescindibles para cantar una canción en la voz del barítono. Es decir, no las puedes obviar, no las puedes ocultar, es imposible, porque ellas forman parte fundamental a la hora de interpretar una canción en la tesitura del barítono. En la mayoría de las canciones en la tesitura del barítono, estas notas del registro central están en el inicio de la canción, en las estrofas, por ejemplo. Y después el barítono, haciendo el estribillo, puede subir a las notas del registro agudo o incluso sobreagudo. Pero casi siempre estas canciones comienzan en el registro central, incluso en las primeras notas del registro grave y después del registro central. Así funcionan las canciones. Aquí tengo una antigua canción de hace 100 años, cantada por Carlos Gardel, que se llama Volver. Aquí él está comenzando la canción justamente entre las notas re 3 y la 4. Voy a cantarla aquí, acompañado al piano. O la canción de Francis Cabrel, que se llama La Quiero a Morir, que tiene una bellísima letra, está por aquí en do mayor, y está en ese rango de notas. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y yo soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que ves, porque ella de un solo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada, como si nada, la quiero a morir. En estos dos ejemplos tenemos a dos barítonos, a Carlos Gardel y Francis Cabrel, comenzando sus canciones en ese registro de notas, en el registro central, entre el re 3 y el la 3. Y en el caso de Carlos Gardel, le sube hasta el registro agudo. En el caso de Francis Cabrel, sube solo un poco más. Pero siempre, pues, comenzando las canciones en esas notas. Y muchas cientos de canciones más pueden comenzar de esa forma, para la voz de barítono. La mejor manera de ayudarme es suscribiéndote al canal, dándole like al video, y compartiéndolo con tus amigos. Además, deja un comentario aquí abajo, que te pareció el video. Yo te mando muchas bendiciones, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!